Con el barco musical Ideales del Amor De Martín Egusquiza, el dulce de la ruta Aquí está, la niña que le canta al amor Doris María, la florcita del amor Para producciones musicales, propasa Jugando, estaba contenta Tranquilo, jugó mi papá Jugábamos, muy contentos Cuando de pronto, algo pasó En la puerta una señora Hoy será la llamó Con una niña en sus brazos En la puerta una señora Hoy será la llamó Con una niña en sus brazos El clamor de una niña que sufre y llora Por los errores de los padres Capito, por favor, no me des No me amas ¿Por qué? Me abandonaste Ahora Irás conmigo Dime por qué Me abandonaste No puedo más Esperar Llorando yo en la mirada Pensando en mi mamá Lo triste que no está Lo triste que no está Y cuando ella se enterará Por favor, partilo No nos dejes solas Aún no estoy chiquita Para sufrir tan pronto Por favor, partilo No nos dejes solas Aún no estoy chiquita Para sufrir tan pronto Y esta canción con mucho cariño Para Luis, Guillermo, Vicente, Felipe, Manuela, Pablo y Miguel Ramírez A seguir gozando ¡Echa! Así, 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 así se goza Y nos vamos a buscar Pisco, Pazla, Aica Con el dulce de elba ¡Eso! Así, 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 así se goza Para el departamento de Anca Callejón de Guaylas Callejón de Conchujos Cordillera Blanca Cordillera Negra Y para todos los niños Del Perú Así, así, así se goza Con ganas Esa es la patinita Así, 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 así M.I.S. M.I.S. Andina Producciones Con Doris María M.I.S. M.I.S.